Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Y yo sé, cómo va a padecer, esa pobre mujer, en esa gran ciudad Si en inglés, si en inglés, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Y volverá, y volverá, porque allá en Nueva York, ella no va a encontrar ninguno como yo Tan bonito, tan bonito, tan bonito, tan bonito, tan chulito, que desde dos ratitos, que acá le daba yo Que acá le daba yo, que acá le daba yo, que acá le daba yo Se le fue, bendito ese señor, se le fue la mujer, vaya pa' Nueva York Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Pero que cuánto sufrirá tan sola y con tanto frío Sola y con frío Y que tú me dices de Toñito el Chillo que está por ahí Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Y mi razón la pasará toda la noche ya en vela En vela, en vela, en promesa que está rondando por ahí Igual que yo Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Música Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja, deja, deja ese diablo por allá, pero que deja ese diablo Te repito Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Pero total le diga malo que sirve esa negra Para venirme con breta Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Y si tú te vas te pensará, con tanto frío yo siempre caliente Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Mira ese barco saliendo en la bahía, ahí se va la diablo mía Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Y aquí con esta te despido, si te quieres ir por vete Venga ese barco saliendo